Oración secreta que produce milagros muy rápido. Comencemos. Señor Todopoderoso, decido creer en Ti sabiendo que, todo lo que pido y enfoco, Tú, con Tu bondad infinita, me lo darás. Hoy me acerco a Ti para darte las gracias, por ser quien dirige mis pasos, para darte las gracias por todo lo que me has dado, y por todo aquello que me darás. Tú tienes el poder de repararlo todo, pues creo de corazón que, si te pido con fe y humildad, Tú me darás los milagros que necesito en este momento. Por eso, en esta oración te pido que me des un espíritu de poder, un espíritu de amor y de esperanza. Llena mi vida de amor, salud, prosperidad, alegría, y de Tus más grandes bendiciones. Ilumíname con Tu luz poderosa, para que yo pueda saber lo que debo hacer y lo que debo decir, para que mis caminos se abran hacia el éxito y el progreso en todas las áreas de mi vida. Con convicción de que Tu amor eterno me ampara y me llena de Tu esencia, Tú que para mí deseas todo lo bueno, obra Tu gran amor en mi conciencia. Te doy las gracias por todo Tu sustento, y en Tus manos pongo mi gran sueño. Siento en mi ser Tu divina verdad, el milagro que pido con empeño. Tú eres la fuente de todo bien. Te doy las gracias por traer a mi vida amor, paz, bendiciones, y alegría, y por sostenerme cada vez que tropiezo en esta vida. Decido creer en Ti sabiendo que todo lo que pido y enfoco, Tú, con Tu bondad infinita, me lo darás. Gracias, amado Padre. Amén. Deja por escrito en los comentarios qué logros has tenido con esta poderosa oración. Regálanos un like, suscríbete, comparte esta oración, y recuerda, el milagro ya está dentro de ti. Encuéntralo, y sé feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!